...lo de Tucumán. José, buen día. Buen día, ¿cómo está, Omar? ¿Todos juntos o no? Mirá, escuchaba cuando llegué tus reflexiones vinculadas a la situación que estamos viviendo. Este proceso electoral no debe ser en sí mismo el fin de la mesa que logramos finalmente constituir. Entiendo que anoche se firmaron, firmaron ya, hicieron las presentaciones en la Junta Electoral del Frente junto por el Cambio. Bueno, y digo que no debe ser el fin porque la situación que está atravesando el país y en particular también nuestra provincia, a los problemas estructurales que ya teníamos y venían de arrastre en la Argentina, le sumamos esta pandemia, más de 100.000 muertos ya casi producto de esta pandemia que no se fue. Por ahí uno ve acá en la provincia, ayer tuvimos casi 1.000 casos, ve que estamos muy relajados y la verdad que todavía falta mucho tiempo, lamentablemente, para que podamos superar esta situación de angustia, donde muchos perdimos seres queridos, donde mucha gente perdió el trabajo, donde quebraron muchas pymes, donde la ola de inseguridad en la provincia realmente es preocupante. Entonces, creo que la responsabilidad que tenemos como espacio político, la responsabilidad de haber finalmente constituido la mesa, haber llegado en tiempo y forma a presentarnos ante la Junta Electoral, no se agote en este proceso electoral. Me parece que yo lo vivo como un comienzo de empezar a discutir la post-pandemia, de empezar a tirar en la mesa de Junto por el Cambio, la posibilidad de construir y de interpelarnos con la sociedad tucumana sobre un modelo de provincia distinta al que tenemos. Porque si el objetivo finalmente es de volver a juntarnos solamente para este proceso electoral, sería nuevamente una frustración y creo y estoy convencido, porque está la mayoría de los partidos que fundamos el acuerdo por el Bicentenario, que con Domingo Amaya, en el año 2015, si se le dio una alternativa, una opción distinta a los tucumanos, creo que ese debe ser el objetivo y entender el momento que está atravesando la sociedad. Algunos analistas, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, están hablando de una franja importante de la sociedad que está mostrando apática. Desde esta mañana, sin inclinar la balanza o pidiendo el voto para tal o cual sector que se está conformando con los frentes. Es decir que la gente tiene que pensar que la unidad básica de esta sociedad es la esperanza, es la recuperación, sin olvidar lo que estamos viviendo desde hace dos años a esta parte con el tema de la economía, con el tema de la inseguridad, con el tema sanitario, con el tema educativo. Creo que la gente tiene que poner en contexto lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido y no se puede mostrar apática. Por eso le decía especialmente a los jóvenes que tomen la decisión votando. Tienen que participar. No es una elección cualquiera. Desde la vuelta a la democracia a la fecha creo que es la elección o son las elecciones más importantes que vamos a tener en estos tiempos. Es una posición personal que tengo, ¿no? Mira, comparto absolutamente, Omar, por eso te decía al principio, el fin no puede ser, digamos, la elección en sí. Creo que este proceso electoral interpela también a la clase política y a la sociedad porque si algo mostró la pandemia, profundizó las inequidades, profundizó la diferencia entre los que tienen más acceso a bienes y servicios y los que no. Puso en evidencia, lo planteó la actual vicepresidenta de la Nación, la necesidad de reformular el sistema de salud. Obviamente que hay miradas que no compartimos, pero claramente la pandemia también trajo aparejado que mucha gente que no tiene acceso a la salud pública o que no tiene una salud pública de calidad, no ha tenido las mismas posibilidades de aquellos que tienen otras alternativas. Entonces, cuando uno recorre la provincia, uno claramente ve que esas asimetrías están reflejadas. Hay mucha gente que tiene trabajo y que tiene miedo de perderlo. Yo te escuchaba a vos la posibilidad de que a través de crédito, de fondos del Estado, la gente pueda acceder a arreglar su casa, el frente de su casa. Alguna vez se hizo. Pero yo te diría, aparte, que cuando uno mira, por ejemplo, en Santiago del Estero, todo lo que es la gastronomía, la hotelería, prácticamente no han pagado ningún servicio durante la pandemia. Son medidas, y porque aparte los que se cayeron, o los que lamentablemente cerraron sus puertas, también el Estado tiene que ver de qué manera llega para que vuelvan a abrir las puertas porque eso genera empleo, porque eso recupera el trabajo. Por eso es fundamental, esto lo pienso yo, y una parte importante de quienes forman parte de nuestro espacio, empezar a discutir la pospandemia. El gobierno tiene que convocar a transmitirle a la sociedad argentina y toda la dirigencia. Hemos pasado momentos peores que estos, tal vez, Omar, y nos pusimos de pie y hemos sido capaces de recuperarnos. Entonces, me parece que debatir lo que viene, porque vos a los jóvenes les podés decir muchas cosas, que se involucren, que voten, pero le tenemos que marcar un norte, le tenemos que dar la expectativa, no desde el discurso, desde lo concreto, que vamos a generar las condiciones para que el que egresa de la escuela pública pueda ingresar a la universidad y su condición económica no lo limite, o porque no tenga la posibilidad de pagar el transporte. Ayer hablaba con un colega de Santa Fe, hay un problema muy serio, muy grave, que el gobierno no lo está viendo, vinculado al transporte público. Ahí no hay importación de cubiertas. Es decir, hay sectores del transporte público que la están pasando mal. Un problema que se está dando en Santa Fe, en Córdoba, traté de comunicarme con el Ministro Culfa, porque es un problema serio. Y hay muchas situaciones, por eso esta elección también tenemos que tomar conciencia. ¿Cuál es la agenda que hoy está pendiente en el Congreso, Omar? La reforma de la justicia, la reforma del Ministerio Público Fiscal, los superpoderes, es decir, que Alberto Fernández decida si en Tucumán, o en Fama y Ya, de Tucumán vamos a tener clase o no. Lo que se vio en materia de la pérdida de casi un año de clase por parte de los chicos y de los más pobres, porque hay una mamá que tiene cuatro hijos y tiene un celular, tiene que elegir en qué momento se conecta uno de sus hijos. Y eso la verdad que es absolutamente lamentable. Recuperar la educación pública, recuperar la salud pública, garantizar el acceso al trabajo. Me parece que hay una agenda de toda la dirigencia política inmensa y nosotros pretendemos desde el Congreso seguir trabajando con temas que inclusive han sido anteriores a la pandemia. Yo soy autor de un proyecto de ley que ahora está en el tapete que lo planteó el propio oficialismo, vinculado a que las personas, las enfermedades denominadas catastróficas, que son las enfermedades graves, se unifique la prestación y el que tenga obra social prepaga o el que no tenga acceso a ninguno de esas dos posibilidades, tenga la posibilidad de acceder al mismo tratamiento. Porque eso también, esta pandemia demostró la enorme inequidad que existe en materia de salud. Bien, no lo dijiste esta frase, pero es común en la calle decir, unidos pero no amontonados. ¿Cómo van a hacer para evitar que...? No, te quiero dar una vuelta rosca con eso. A ver, la posibilidad de sentarse en una mesa y de articular una propuesta que no se agote en esta elección, sino mirando también la proyección de que tenemos que ser una alternativa en Tucumán de gobierno en el 23, es una posibilidad que siempre está y que nadie se puede negar a hacer, digamos... Pero habrá varias listas. En mi mirada y en mi rol estoy tratando de unificar al radicalismo tucumano. He recibido en estos últimos 20 días, te diría, y el día viernes tenemos otra reunión con dirigentes radicales de toda la provincia que nos invitaron a Mariano, a Roberto, a Silvia y a mí. Estoy en la tarea de unificar al radicalismo. La verdad que estoy sorprendido con Silvia, con Jorge Mendía, con la juventud radical. Tenemos, Omar, el 70% hoy, el 70% de responsables de escuelas de toda la provincia y el 70% con nombre y apellido de voluntarios de quienes nos van a ayudar a fiscalizar en esta elección. Hay muchas ganas de gente que por ahí estaba un poco molesta o enojada, o en muchos casos con razón, que forman parte y han formado parte del acuerdo por el Bicentenario, que han sido candidatos, que nos están llamando, lo charlaba ayer también con Domingo Amaya. Así que tenemos muchísimas expectativas de unificar, por lo menos, el eje troncal con quienes venimos transitando un camino junto desde hace ya varios años, te diría, del 2007. ¿Cómo se va a definir el tema de los... qué sistema se va a utilizar para los cargos a senador y diputado? Está definido. ¿Qué sistema va a hacer? Bueno, obviamente, el que saca un voto más encabeza toda la lista... Eso es lo de senadores. De senado. Y en el caso de la lista de diputados, 70 a 30. Es decir, la lista ganadora pone los tres primeros candidatos a diputados nacionales. ¿Los tres primeros? Sí. ¿Y el segundo? ¿A partir del cuarto? ¿A partir del cuarto? Digo no por la cantidad de bancas que se renueva, ¿no? Son tres de senadores, bueno, dos para el que gana y uno para la minoría. Cuatro diputados. Cuatro diputados. Bueno, eso también te da ese sistema, te da la posibilidad de poder, cuando hay varias listas articulares, de acuerdo, que en mí... Esto te voy a dar una opinión personal. Creo que el sistema DOM te da la posibilidad que las listas se integren. Sí. Y muchas veces esa integración se puede dar o a través de las PASO con el sistema DOM o en el convencimiento que cada partido tiene, digamos, de los que integramos junto por el cambio, de que todo lo que trabajemos en las PASO, después tenemos que trabajar con la lista... Con la lista de ganar. Aceptar, digamos, el que gana... Así es. ...conduce y el que pierde acompaña. Yo vengo... Acá muchas veces lo hablamos con vos al tema. Creo que hemos perdido mucho tiempo en Tucumán la mesa de junto por el cambio. Yo vengo trabajando desde el año pasado para lograr constituirla. Finalmente, hace tres, cuatro meses logramos constituirla. Todas las semanas se está reuniendo y hemos llegado en tiempo y forma a presentar el frente y desde acá nos queda una enorme responsabilidad hacia el futuro de construir una alternativa política para el 2023 también. José Manuel Cano. Omar Noblega. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Omar. Te dejo con mi colega el otro José. El otro José. Sean bien, ¿no? Sí, tengo buena relación. Por ahí nos discutimos cuando estábamos en la legislatura, pero los dos venimos de la política. José.